Hola, hoy tutorial de como descargar fifa mobile chino. Primero vamos a google logo gel, como le digan pero bueno, buscamos fifa mobile chino y tocamos el que diga fifa mobile kr de apk combo. Tocamos el botón de descarga, botón azul, y como todos los dudos. Yo me lo descargo porque ya lo tengo. Pero bueno, esperan a que descargue y disfruten de su fifa chino, puede que te secuestre el gobierno chino. Cayer, es verdad. Ocfionó, ya no se atreve, pero bueno adiós. No se atreve, pero bueno adiós.